Hola, ¿cómo estás? Feliz año, feliz Navidad, feliz Año Nuevo, feliz Rosca y feliz de todo. Estoy por aquí de nuevo y ahora un poco diferente. He estado pensando y pensando porque están los primeros episodios y tenía un poco de duda en cuanto a qué ser con el podcast porque me pareció muy bien la idea de tener invitados para entrevistas pero luego el tema de que fuera a distancia, hay muchas cuestiones como obviamente el tema de agenda, pero también luego los audios si tú realmente quieres probar el audio y esto, te llevas mucho más tiempo entonces por cuestiones de logística y más decidí que las entrevistas las voy a dejar en pausa de momento pero yo dije entonces ahora qué voy a hacer con el podcast, qué giro le doy realmente porque finalmente estoy explorando a ver qué tal y entonces pensé, dije bueno en esta segunda temporada, nuevo año, nuevo ciclo, nuevo todo simplemente voy a hacer episodios contando de algo no precisamente enseñando de algo porque ya activé como tal mi canal de YouTube entonces cosas que sean para enseñar, para aportarte digo aquí obviamente que igual porque todos aprendemos de todos y todo el tiempo estamos aprendiendo, pero me refiero específicamente a puntos ya sabes no concretos de cómo hacer esto o lo otro eso lo voy a enseñar como más en YouTube y estoy también con la grabación del curso online el primer curso online, entonces obviamente me está llevando más tiempo y la estructura y acá porque bueno había dado muchísimos presenciales pero ya pasarlo al tema online es totalmente diferente y más el tema igual de Barugu, entonces simplemente pues voy a hacer que cuando me levante de repente me levante y digo quiero platicar de esto en el podcast pues dije de eso lo voy a hacer, no le voy a estar dando tanto la vuelta y lo quiero hacer también un poco informal ya no hacer como que sabes también tanta introducción y tanta producción y eso más que nada dejarlo para temas visuales como los videos en YouTube o obviamente lo que encuentres en el contenido, redes sociales y más a lo que quiero ir con esto es que en esta nueva temporada del podcast pues aquí voy a estar platicando contigo porque aparte de los podcasts las personas los escuchan en muchísimos escenarios diferentes hay quienes despertando en el gimnasio, haciendo limpieza obviamente muchísimas personas mientras conducen en lo que trabajas, en lo que estás en tu computadora de mil formas en las que tú puedes escucharme entonces lo quiero hacer así suave para que sienta igual yo que es como una plática ahí también porque luego digo ay es que como no es lo mismo obviamente preparar un video para algo como más formal, más estructurado a cuando estás platicando con alguien entonces dije yo así ya lo quiero sentir mejor como que vamos a platicar tú y yo y estamos aquí charlando digo yo creo que quizás si me puedas contestar allá en donde estás, donde me escuchas pues ya me contestas pero lo quiero hacer así dicho esto y contándote un poquito pues que es lo que tengo pensado hacer con el podcast de ahora en adelante precisamente hay un nuevo ciclo, un nuevo año y eso significa nuevos juegos, nuevos juegos para nuestra vida si eres nuevo por aquí, bueno a mí me encanta pensar que la vida es un juego y tenemos nuestro avatar, nuestro avatar para poder jugar y este avatar es nuestro cuerpo si nos vamos más profundo es como mente, espíritu, cuerpo pero vamos a dejarlo ahorita en avatar no nos vamos a meter ahorita en temas tanto digamos espirituales como tal aunque realmente aquí pues todo tiene que ver porque todo es espiritual entonces siempre tiene que ver pero a lo que voy es que quiero que veas tu vida como un juego y entonces tu avatar es ese muñequito que utilizas en el día a día para ir a jugar a tus juegos que tengas entonces ahorita ya 2024, nuevos juegos, nuevos tiempos, de todo y bien sabemos vivimos en un mundo ya muy muy avanzado obviamente el dinero es fundamental para jugar el juego si tú tienes ya ahorita un proyecto para negocios, para una cuestión artística para una cuestión de salud, para una cuestión de expansión de familia, relaciones y más sabemos que es necesario contar con esos coins, ese dinero porque es lo que vamos a ocupar para ir nosotros haciéndonos de los elementos finales digamos que ocupamos para ya juntarnos y hacer nuestra gran obra, nuestro gran juego, nuestro gran show, nuestro gran espectáculo del año y para todo esto específicamente lo que quiero platicarte hoy es sobre el gasto y específicamente todavía más del registro del gasto porque el registro del gasto a veces lo postergamos puede ser que tú ya eres una persona que igual me estás escuchando ya eres súper ordenada con eso y peso que gastas, peso que registras y sabes cuánto ganas, cuánto gastas, cuánto de todo y llevas perfectos tus números pero igual y no, igual ya eres una persona que no sabe ni cuánto ganó antier ni cuánto gastó ayer, ni hoy, ni guarda tickets, ni nada entonces si estamos hablando de juego de la vida y del dinero evidentemente tenemos que educarnos para saber nosotros cómo administrar esos recursos ¿por qué? porque ya aquí es cuando entra el juego del rol de los sueños ¡ay! y mis sueños y mis metas esos sueños, esas metas requieren de ese dinero para que las puedas ir cumpliendo no nada más de meditar y buena voluntad pero sin mover un dedo y mover un dedo con educación es ahí entonces ¿por qué? porque hay muchas personas que trabajan un montón también y bueno obviamente presente en algún momento yo estaba absolutamente cero, cero, cero de registrar nada a mí realmente no me importaba en absoluto registrar nada y creo que todos en algún punto también podemos estar ahí a quien no se le educó desde muy pequeño a ser así muy probablemente también tenga esta forma de ser bueno, entonces ya profundizando un poquito más del gasto y del registro del gasto lo que quiero platicar es ¿por qué no registramos el gasto? ¿o por qué no tan frecuentemente? y esto como todas las cosas y hablando de ser avatar y de no componerte nada más de una cosa pues nos vamos más allá y esto tiene una creencia arraigada no precisamente es porque no tengamos el conocimiento de cómo registrar o que no sepas matemáticas, no manches o algo así sino que son otras razones subconscientes y por ejemplo un pretexto muy común luego que se pone es ¡ay no! no tengo tiempo o ¡ay es muy complejo! y mira que te voy a decir esto es una un gran falacia que luego según uno se dice así mismo yo he estado trabajando en algunos lugares, o sea bancos y otras empresas también donde llevaba grandes registros de cuestiones financieras de cuestiones de producto en general que era muchísima información a lo que voy y obviamente registrar mis dos, tres gastos del día pues no, no es gran tarea ¿no? y aún así no lo hacía entonces no era de que ¡ay ya llegué a trabajar! y en algún momento que lo empecé a ser consciente de que no manches Rosy ya registra tus gastos y acá era como ¡ay no! pero es que no tengo tiempo porque estoy descansando o tengo que limpiar o voy a no sé qué o así ¿no? pero es nada más el pretexto porque realmente pues si tampoco soy una persona que compra 100 cosas en el día 20, 30 cosas realmente compro muy pocas o en un solo lugar o sea por ejemplo si es un súper aunque pase todos los días por el súper o así a comprar leves cosas pues es una sola notita y regularmente es de la misma categoría y más a lo que voy es que no más es pretexto pues no es que tengamos el bonche de tickets que tengamos ahí para poder registrar y bueno esto ya cuando lo vemos de una forma más profunda obviamente nos damos cuenta que no es una cuestión de tiempo esto por ejemplo igual si tú eres una persona que quiere ya resultados inmediatos y quieres registrar hoy tus gastos y ya que mañana entonces ¿qué pasó? ya lo registré ¿cuál es el beneficio? pues no, a veces no se va a ver tan rápido aunque yo te puedo decir que desde que lo empecé a registrar yo todavía voy a decir que no todos los días lo hago a veces se me va alguna cosa sobre todo en los personales porque en ventas de negocios eso sí porque se va diferente eso se manda a un grupo ya del grupo se van jalando los tickets y se registra pero u otras formas unos de aplicación depende de qué sea pero en el caso personal personal o sea como que de mi flashlight mi que otra cosa puedo comprar así de repente o mi super que pasé a hacer o ay no lo sé es que la verdad es que luego este son como que cosas muy ay pasé a comprar un maquillaje no sé bueno entonces este pues todo esto a veces no se va a ver de forma inmediata pero después cuando tú ya lo empiezas a registrar o sea si vas cayendo en cuenta porque yo cuando empecé yo decía ay no manches luego yo tenía el vicio y ahorita se me está quitando no ya puedo decir que ya no lo tengo o sea de repente sí porque hace calor y eso no pero había un tiempo que sí tenía muy muy metido el tema de pasar por una cerveza ay es que tengo calor y una lata y un latón y no sé qué y después cuando lo empecé a registrar yo dije no manches 25 a veces eran dos latas y otros 25 no manches o sea esto era más del internet al mes ya cuando lo juntabas o muchas otras cosas y por eso es que a veces también no lo queremos hacer por miedo a enfrentar la realidad ¿por qué? porque si ya tú ves tu registro de gastos dices ay güey no manches y bueno pues muchas veces a veces si tú todavía no estás listo para enfrentarte digamos a tu propio yo más oscuro y cuando hablo de oscuro me refiero pues a todos estos hábitos todos este vicios que tenemos cuando hablo de vicio no hablo cigarro, alcohol, droga sino situaciones en las que nosotros tomamos ciertas decisiones y nos comportamos de cierta forma y a veces es como ese miedito entonces si está este miedo de enfrentar la realidad también seguramente estés procrastinando registro de tus gastos otra cosa también una desconexión emocional finalmente todo tiene que tener como hablamos nuevos juegos nuevo año nuevas metas pero si tú no estás claro ahorita con qué quieres pues eso muy probablemente se va a detonar en que no registres tus gastos porque pues tampoco tienes un objetivo por ejemplo supongamos que eres un chico gamer no sé y se quiere comprar una silla gamer pero entonces ya se sumete dice yo quiero mi silla para junio y se establece la meta y esto está conectado con su meta y entonces empieza a registrar sus gastos porque dice es que a mí me encanta la coca cola y ahora a partir de hoy no voy a comprar cocas y cada que tenga ganas de una coca voy a guardar ese dinero hasta que junte lo de mi silla gamer y no tomaré cocas un ejemplo ¿no? entonces finalmente siempre si tú tienes tus metas tus objetivos quizá todavía no así súper claros pero cuando menos que ahí vayas ya que tengas más o menos ya un ritmo o ya pues si de hecho estás aquí escuchando esto y ya llegaste hasta aquí pues o por obvias razones es porque quieres saber más allá de eso pues está bien pero siempre es importante tener bien bien enfocada nuestra atención mental hacia lo que nosotros estamos creando y por qué lo estamos haciendo porque si no el dinero por eso luego se esfuma porque no es que el dinero se esfume sino que tu mente no sabía para qué lo iba a usar y entonces no te diste cuenta que empezaste a partir de que tenías ese dinero en tu bolsa a elegir ciertas prioridades que tal vez no lo eran que si tuvieras acá en tu ese sí que en tu avatar imagínate que ya tengamos acá unas cosas tecnológicas ajá no sé y que acá tú te veas traigo esta meta aunque la silla gamer ajá bueno y estás como que siempre con esto y con la decisión de no tomaré esto u otro porque sea hacia dónde me estoy enfocando ahora otra cosa igual bien importante luego cuando no se hace el registro de gastos es la complejidad del proceso si igual te lo quieres hacer como que muy elaborado está cañón digo si no tienes computadora de hecho y no sabes usar Excel regístrala en Word o en blog de notas o lo más básico que quieres y si no sabes búscate un vídeo en YouTube cómo se hace pero ahora no te puedes crear una tabla muy sencilla en Excel si ya te quieres más pro de apps y ya te manejas más en apps porque realmente hay personas que luego les cuesta todavía busca una que se te acomode porque igual digamos de que en las apps si quieres todos los beneficios pues regularmente tendrás que pagar las versiones premium obviamente y pues para llevar un buen control regularmente pues tendrás que ocupar la versión premium por lo tanto si digamos que eres algo no costoso pues te puedes crear tu propio formato en Excel si no eres una persona que usa computadora da igual en tu libreta mi papá es de libreta y él lleva todos sus registros en su libretita entonces finalmente el que quiere puede hacerlo entonces no te hagas un proceso tan complicado y esto pues puede ayudar en lo personal Excel me ha ayudado yo le tengo nada más importe bueno tengo dos partes no la que está ingreso bueno lo tengo así tengo así la tablita ahí arriba dice saldo inicial y ahí dice ingreso después dice ingreso así derecha izquierda le pongo su parte el concepto el importe y la categoría a la que pertenece la categoría ¿por qué? porque por ejemplo de que puede ser este alimentos pero puede ser también este ropa o puede ser educación o mil cosas no depende depende porque pues obviamente para cada quien es bien diferente pero así lo tengo al final del día veo que el monto que me dice acá debería de coincidir con lo que hay y porque luego me ha pasado que digo no lo tengo yo digo perdí dinero ¿qué pasó? ¿qué me faltó? eso también luego pasa pero pues bueno tú te puedes ir acomodando ahí como tú quieras pero lo importante es obviamente darnos cuenta de las creencias subconscientes recuerda que ahí es la matriz de todo y pues date cuenta más o menos que pudiera estar siendo y tú me decís ay ¿cómo lo puedo hacer? pues ya sabes igual meditación autoconciencia esto es un trabajo que lleva tiempo y es un camino no es como que vayas a tener una receta ya 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 todo ¿no? pero sí hay que enfocarse hay que enfocarse porque este 2024 es un año prometedor de manifestación y de muchos cambios hay muchas cosas que están pasando en el mundo abruptas y raras y como dicen ahí en el estudio de Gaia porque estoy ahí en el streaming de Gaia y ahí estudio muchos contenidos que hay y realmente todo siempre ajá lleva lo mismo de que a veces podemos ver algo oscuro y más pero todo eso oscuro pues siempre es como del lado bueno a las cosas siempre ese lado polar hace luego que nosotros veamos cosas y si nosotros entonces estamos desde este lado privilegiado que no nos está llegando ni una bomba gracias a Dios o lugares ahorita donde hay oleadas de nevada y muchas cosas digo uno es con fuego otro es con aire otro es con agua y y otro es con tierra y cada quien tiene luego alguna catástrofe por ahí la verdad es que acá por esta zona estamos bien y hay que agradecer eso también y verlo como una oportunidad para entonces observar esa oscuridad que ahorita estamos viendo en el mundo las guerras y todo eso que está proyectando como estaba la generación hasta ahora como estaba las la educación las semillas que se estaban sembrando en la tierra y los que no estamos ahí en medio de todo ese colapso pues es también para que lo veamos y tomemos conciencia y decir ok es que esto ya no más porque finalmente la gente que luego está siempre se va a ir y date cuenta o sea es lógico el mundo va evolucionando y a veces que por mucho parezca de que ay que ya viene la tercera guerra mundial o muchas cosas luego que las propias noticias meten en pánico y más y entre el propio morbo de la gente pero no realmente yo creo que no vamos a llegar a tal grado pero que si pueden haber ciertos sucesos que tambaleen muy fuerte al mundo pero para que haga ver a todas esas nuevas conciencias que somos nosotros pues que hay que hacer las cosas diferentes así que pues hasta aquí lo dejamos no va a haber así mega producción no va a haber intro entonces pues gracias por acompañarme hasta aquí y nos vemos en el siguiente episodio y nos vemos